He pactado con los ángeles Tras rescatar en manos de la muerte a esta vida Valiente corazón, más descalzo un turbio destino ¿Y qué más da? No me quedaré a esperar Imaginarte me ha perdido y sigo ausente en el antiguo Un tren que va vacío rumbo al vórtice de mi eterno hastío Cuanto más para olvidar que olvidaste aquí conmigo Rígale mi aliento y levántame de este suelo frío Enseñame a olvidar si no puedo estar contigo Con fe de mi aliento solo estaré a este fiel vencido Hoy he hablado con los ángeles Para alcanzar tus manos más allá de esta vida Inerte corazón, más descalzo un frágil destino ¿Y qué más da? No me sentaré a esperar Imaginarte me ha servido y sigo ausente en el antiguo Un tren que va camino, donde tropecé, donde te he perdido Cuanto más para olvidar que olvidaste aquí conmigo Rígale mi aliento y levántame de este suelo frío Enseñame a olvidar si no puedo estar contigo Con fe de mi aliento solo estaré a este fiel vencido Y a mis pasos hacia ti Para llenar esta historia De cuentos prohibidos ¡Gracias! 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 Tomás para olvidar, te olvidaste aquí conmigo, regala mi aliento y levántame de este suelo frío, enséñame a olvidar si no puedo estar contigo, con fe de mi aliento solo esta vez a este fiel vencido, enséñame a olvidar. na 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 ¡Cuánto más para olvidar!